Pues grabamos en la computadora. Y está grabando, se supone que ya. Creo que ya está grabando. Sí, sí, aquí me salió. Sí, aquí me salió. Sí, aquí me salió. Muchas gracias por estar aquí, Rosalie. Queremos felicitarte desde Yalguez, por supuesto, por estos maravillosos seis años. Esperamos que, como mínimo, sean otros seis años más, aunque esperamos que sean muchísimos más de seis. Y, bueno, cuéntanos, ¿qué tal en Integra Salud Talavera? ¿Qué tal todo? ¿Cómo lo lleváis estos seis años? ¿Cómo fueron? Cuéntanos un poco todo, pues, todo lo que pasasteis, cómo empezasteis, pues, todo eso que nos puede ayudar, sobre todo a nosotros que vamos a poner ahora una revista en marcha. Pues, María, antes que todo, muchas gracias a ti por recibirme en tu casa, por darnos esta oportunidad de dar difusión a nuestra revista. Y, bueno, contar un poquito, pues, nosotros empezamos el 4 de noviembre de 2013, empezamos con esta publicación, es online únicamente, no tiene una versión en papel. Y, bueno, esto comenzó como una aventura, porque mi hermana, que es médico, fue la que me dijo, bueno, oye, ¿qué te parece si unimos lo mejor de cada una? Tú, que eres periodista, y yo, que soy médico, pues, vamos a hacer un proyecto, porque estoy muy preocupada por la información sobre salud que veo en Internet, que hay mucho descontrol, que al final todo el mundo toma las cosas a pie de la letra, entonces es importante concienciar sobre la responsabilidad que hay a la hora de informar sobre salud. Realmente esto nació por una preocupación auténtica que aún hoy en día, lamentablemente, se mantiene, porque sigue pasando esto, ¿no? Que al final la gente no se da cuenta, digo, tú quieres compartir una experiencia y eso está muy bien, pero tienes que ser consciente de qué, de lo que estás publicando, ¿no? Y en ese momento de poder decir y de explicarle a la gente, este es mi caso, este es mi situación, pero tú siempre tienes que consultar con la persona competente para que te pueda informar, porque cada uno de nosotros es único, tiene una manera de que le afecten las cosas, quiero decir, una enfermedad, hay tantas enfermedades como enfermos, ¿no? Como personas que les puede pasar una cosa, una situación. Entonces sí que es importante ser conscientes de la responsabilidad que tenemos a la hora de comunicar. Cada uno de nosotros y de nosotras cuando estamos en relación con otras personas, pues tenemos una responsabilidad muy grande. Y eso es una cosa que tenemos que aprender también. Muy bien. Entonces, este proyecto empezó hace seis años, con muchísima ilusión, una ilusión que hoy en día, me preguntaba a Inma Alcántara el otro día que me entrevistó, oye, ¿sigues igual de ilusionada? No, soy más ilusionada todavía. Es una cosa que se ha potenciado enormemente, muchas veces he dudado porque he dicho, bueno, esto es que no hay caso, esto no está terminando de arrancar, esto hay que dejarlo, porque a día de hoy no es un proyecto rentable, esa es la mala noticia, no es un proyecto rentable para nosotras. Probablemente porque tenemos muchas cosas que aprender sobre cómo monetizar un sitio, cómo poner publicidad, cómo gestionarlo, ¿no? Y yo sé que todo eso va a cambiar a partir de ahora. Tenemos un equipo de más que nos hemos rodeado, de gente que tiene mucho conocimiento. Pero ante todo lo que tiene es una gran honestidad. Y lo que nos ha pasado también a lo largo del tiempo es que nos hemos encontrado con personas que no han sido honestas con nosotros, o lo suficiente. Entonces, también eso hay que tener mucho cuidado, de quién nos rodeamos, ¿no? Y de tener en cuenta de que aquí hay, lamentablemente, como en cualquier situación, como en cualquier trabajo, pues te encuentras con personas que hacen bien su trabajo y personas que les da igual que a ti te vaya mal con tal de que ellos se lleven su sueldo a final de mes. Entonces, sí que es importante esto. Nosotros también, esto ha sido uno de los factores por los que no, actualmente no somos tan rentables como quisiéramos, pero también hay otra realidad y es que somos muy selectivas porque nos gusta contar con determinado tipo de profesional, con determinado denunciante, no nos gusta meter cualquier cosa en la revista, nos gusta siempre poder contar con gente que realmente tiene una auténtica vocación y que quiere ayudar a otras personas. Para nosotros ese es un valor fundamental. Por eso, el haber entrado en este grupo de empresarios en acción de Maite Carrasco, de haberte conocido a ti, de haber conocido a un montón de otras compañeras, que para mí eso es lo que sois, sois compañeras todas, y os quiero un montón porque nos retroalimentamos muchísimo y es un espacio en el que uno se siente segura porque sabe con la persona que está hablando. Quiero decir, hay honestidad y hay sinceridad siempre al 100% y pureza en el alma, pureza en el alma. Realmente es eso, es que realmente todas sentimos una pasión enorme por nuestro trabajo y por querer ayudar a otras personas a que puedan conseguir a eso lo que han venido. Yo desde la comunicación, y bueno, y tú también, porque al fin y al cabo las dos estamos en esta área. En comunicación, sí. En comunicación. Llamamos la comunicación y nos sale por cada acuerdo de nuestra piel y queremos que todo el mundo entienda la comunicación como realmente es, sino como se expone ahora mismo, porque es lo que dices, o sea, nosotros cuando planteamos la revista, nosotros también dijimos lo mismo. Sí que os digo que hay cabida para todos los emprendedores, pero hay cabida para los emprendedores que tengan luz. Si vas a venir a pagar a otro, no hay cabida para ti. Porque entiendo que si un profesional de la salud quiere pagar a otro, entonces no hay profesionalidad. Porque en publicidad se dice que una marca cuando dice algo malo de su competencia, está diciendo mucho de sí misma. Entonces yo eso lo aplico a todos los ámbitos, no solo a la publicidad. Si un profesional dice algo malo de otro profesional, está dejando ver mucho de sí mismo. Entonces es muy triste que me digas que os engañaron en ese sentido, porque me toca muy de cerca quizás. Y es una de las cosas que peor llevo. El engaño en comunicación es una de las cosas que yo no soporto. No tolero bien, lo estoy tolerando, pero me duele. Me duele como si fuera un agravio a mí misma, porque entiendo que la comunicación tiene que ser tan pura, tan nítida, tan transparente entre unos y otros, que yo también agradezco. De hecho, os lo decía mi madre esta semana que estuvo conmigo, que estoy tan agradecida de haberos conocido, de estar entre mujeres, de no pisarnos, de decir eso que dice siempre la sociedad, que las mujeres no nos apoyamos. Es decir, es mentira. Nosotros estamos ahí, uno a uno, tirando de las unas a las otras. Incluso hay gente como tú, como yo, que tenemos comunicación, que somos del mismo sector, que no nos pisamos ni los clientes, que incluso nos apoyamos en los clientes, que otra compañera puede decir, mira, pues yo conozco a esta persona y te puede venir bien. Esas cosas que no suelen pasar en esta vida, que estemos nosotras con la salud, que yo de verdad es que estoy agradecida por tener Integra Talavera de seis años ya de antigüedad, que es que lo agradezco, me da igual que, lo siento mucho que no sea rentable y espero que esto cambie, por favor, que esto cambie, si no, yo os ayudaré a que esto cambie. Gracias María. Lo dejo grabado, que quede muy claro, que si no es rentable, yo también pongo mi granito de arena para que lo sea, pero me parece también importante lo que hacéis y sobre todo ya no por las dolencias de la sociedad que, mira, yo el otro día, el lunes cuando me subieron del quirófano, me dijo una de las chicas que me había subido, que la positividad es lo mejor para salir de aquí. Un enfermo positivo se cura mucho antes que un enfermo negativo. Me dijo, sigue siendo positivo, le dije a mi mamá, a mí ya. O sea, el médico fue encantador. Todo el equipo del quirófano fue maravilloso. O sea, yo lo único que le decía a mi madre es que yo quiero dar los desgracios a todos, hasta el celador. O sea, porque conmigo se portaron como reyes. Yo me sentí a gusto, comprendida y cuidada en todo momento. O sea, una de las cosas que quizás yo busque en los médicos, y supongo que igual que yo, todo el mundo. Entonces, si a mí una revista, que no sea Google, porque hay mucho Googleismo, porque el doctor Google hace mucho daño, me dice cosas que yo puedo entender, voy a ir a esa revista a buscarlas. Y lo que estáis haciendo, doctor María, y tú, de verdad, muchísimas gracias, porque la salud es lo primero, Google hizo mucho daño, y yo no soy de buscar en Google, nada más que cuando me dicen, pues tienes este problema, saber un poco más qué significa ese problema que yo tengo. Pero no soy de buscar en Google todas las enfermedades ni nada, pero sí que hay gente que sí. Gente muy cercana a mí sí lo hace. Y entiendo que, igual que en Wikipedia se pueden mentir, porque aunque la gente no lo sepa, Wikipedia es una red social en la que se puede editar, todo el mundo tiene el derecho a editar una información, cambiar esa información y mentir. Pues imagino que en todo el tema médico haya mucha mentira, mucho desconocimiento, mucho miedo. Sí, y no solo eso, es que se mueve también muchas veces por intereses. Sí, claro, por supuesto. Las farmacéuticas, lo siento mucho desde aquí, os queremos mucho, pero las farmacéuticas, los lobbies de farmacéuticas, los lobbies de comunicación médica, los lobbies médicos, todo eso influye mucho en la comunicación. Nosotros que somos de comunicación lo sabemos muy bien, eso hace mucho daño, también porque vamos girándonos según nos interese. Yo entiendo que los intereses económicos son muy importantes, nosotros ya veis que lo hacemos por amor al arte, literalmente. Intentamos dar esa luz al mundo y luego ya sí podemos vivir de ello, pues seremos felices, pero principalmente dar esa luz al mundo. Es el cambio que quizás necesitamos ahora mismo. Sí, realmente es que, imagínate, yo esto lo estoy viendo ahora, pero yo te estoy hablando de hace seis años cuando estaba completamente sola. Aparte de tener a mi hermana, que es pura luz también, pero aparte de tener a mi hermana, estábamos solas en el mundo y que nadie entiende esto que te estoy diciendo yo. Dice, pero ¿por qué? O sea, todo el mundo me dice, pero ¿y cuándo vas a empezar a trabajar? Sí, te entiendo. Porque nadie lo entendía, nadie entendía esto y todavía hay gente que hoy en día no lo entiende, pero es que esto para mí no es un trabajo, quiero decir, realmente es una vocación y todos los días conozco gente maravillosa, o sea, en todos los ámbitos. Incluso acabo de tener una entrevista ahora que es una maravilla sobre el primer Congreso Nacional de Resiliencia, que es la capacidad de poder afrontar las adversidades en nuestra vida. Estoy editándola ahora para sacarlo, voy a intentar sacarla hoy, pero bueno, si no será mañana porque es este jueves, el Congreso es en Madrid, es gratuita la inscripción y voy a compartir la información luego porque es una maravilla. Sí, para que lo podamos compartir también desde aquí porque nos parece importante, la resiliencia es una de las cosas que un emprendedor necesita ensangre, o sea, necesitaría una transcusión de resiliencia continua. El emprendedor y cualquier persona, María, y cualquier persona, porque eso es lo que decimos, al final es una cosa que tienes que aprender de que eres niño y niña, y nosotros, bueno, en mi caso que yo soy madre, digo, ¿cuántas cosas voy a aprender sobre esto? Porque, claro, efectivamente la manera en que yo le transmito las cosas a mi hijo, si al final le estoy enseñando a tener miedo ante las situaciones, en vez de enseñarle a decirle, oye, ¿esto te va a enseñar algo? Claro. ¿No? O sea, realmente... Cuando mi sobría era pequeño yo no le reñía porque sí, yo le explicaba las cosas, y le decía, mira, esto está pasando por esto, y si esto es, y esta es la cosa por esto. Esto es lo que hay. Y ahora me doy cuenta de que el niño es completamente distinto quizás a otros adolescentes que tienen mucho más la cabeza mueblada, que siempre buscamos entre todas, sí que es verdad que se crea entre mujeres, hay que reconocerlo, que todo en mi familia es matriarcado, es todo mujeres fuertes, muy fuertes, que sobrevivieron muchas cosas, muchas adversidades, y eso incluye también en la resiliencia. Pero sí que es verdad que si no hubiéramos tenido esa parte de decir tiro para adelante, no hubiéramos llegado hasta aquí. Yo no sería ahora mismo emprendedora, me hubiera quedado en Asturias, ni siquiera estaría viviendo en Madrid, ni siquiera hubiera estudiado comunicación porque me hubiera buscado un sitio donde hubiera trabajado fácil. No estaría buscando esa pasión que me lleva, y me imagino que tú tampoco, porque no creo que el comunicador que estudia comunicación lo hace por amor, no lo hace por trabajo, porque ahora mismo hay que decir que la comunicación trabaja poco y mal, pero lo hace desde el amor sí que tiene trabajo. Creo que la expresión correcta no es, trabajo hay muchísimo, tenemos, pero trabajo, mucho, 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 lo que no son, son las oportunidades externas, porque hay poca gente que cree en esto que estamos diciendo María, y para eso estamos, para eso estamos, que hay una manera diferente de hacer las cosas, una manera humana de hacer las cosas, una manera en la que te importa la persona con la que estás hablando, la persona que te está escuchando, la persona que está ahí esperando que le mandes un mensaje que le va a servir para su vida, o sea, sea el cual sea, yo hablo desde la salud, pero tú también lo haces, o sea, continuamente, y es que la verdad es que todos somos comunicación, cada una de las personas de este mundo, porque somos seres sociales, estamos hechos para comunicarnos, entonces, cuando sumamos eso, con amor y con cariño, y con darnos cuenta de que todo lo que decimos y todo lo que hacemos afecta al resto del universo, afecta al resto de las personas que nos rodean, pues las cosas irán cambiando, pero está en nuestra tarea cotidiana, la tuya, la mía, y de las personas que comunicamos de una forma mucho más amplia a través de los medios de comunicación, que son los que tenemos, pues darnos cuenta de ser ese ejemplo, de que la gente tenga un espejo donde reflejarse y decirse, sí, se pueden hacer las cosas de otra manera, no hace falta hacer todo por interés y porque vas a ganar algo a cambio, porque en realidad siempre ganamos algo, no necesariamente dinero, pero ganamos mucho, o sea, yo por lo menos me siento millonaria, con todas las oportunidades que he tenido, las personas que he conocido, las cosas que he aprendido. Yo es que mi madre nunca me vio tan bien, tan feliz, que ella decía, yo mamá, es que estoy entre mujeres, es que es la primera vez en mi vida que estoy rodeada de mujeres sin pelearme con nadie, que nadie me dice que le voy a quitar el trabajo, que nadie me está gritando por algo, que nadie me está poniendo una francadilla, es que es impresionante mamá, es que yo esto es lo que necesitaba, pero es que no sabes lo importante que es para mí estar en un trabajo, vale, que es mi trabajo, pero tener una asocia a mi lado que es mi mejor amiga, que nosotros nos llamamos Siamesas, porque es que lo dijo Maite más de una vez, que es nuestra mentora, que me buscó una asocia que pasaba por exactamente lo mismo, que no era ya mi estrejo, sino que era mi Siamesa, de que estábamos exactamente en el mismo punto en cada parte, cada una con su vida, pero sí en el mismo punto, pasando por las mismas calamidades, las mismas felicidades, las mismas todo, poquito a poco, igual una antes que la otra, pero siempre de la mano. Y eso me hace darme cuenta de lo grande que puede ser este mundo, de la suerte que tenemos, porque yo sé que cuando trabajaba en una empresa privada, sí que trabajé con mujeres, pero siempre era esa rivalidad, esa masa que te han puesto, eres mejor que yo, no puedes ser mejor que yo, te cojo por aquí, o te pongo la zancadilla, no me gustó nunca, la verdad que yo lo he pasado mal, enfermé muchas veces por culpa de eso, por tragar, 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 tirar para adelante, yo enfermé, realmente si hubiera leído todo lo que estoy leyendo ahora, todo lo que sea ahora, si lo hubiera sabido hace 10 años, no hubiera sido la misma vida, posiblemente no hubiera acabado dos veces en el quirófano, porque leer, saber, tener esas compañeras, a mí me hace ver las cosas de una manera distinta, para mí, entrega de salud calavera, es importante, porque ya no solo la parte de la comunicación entre médico-paciente, de que te dé esa información, sino que ya el hecho de tener una revista, que tienes todos los números de esa revista de 6 años, con distintos artículos, vigilados, comprobados, de decir, vale, son médicos los que están detrás, no es un señor que se pone una bata y me dice, hola, no, es una persona que es colegiada, que sabe de lo que está hablando, que lo tiene investigado y que sabe lo que te está diciendo, todo eso para mí es tan importante, tan valorable, tan, costaría tanto dinero, si le tuviéramos que pagar, que muchas veces la gente cuando le dice, eso es una revista gratuita, no le da importancia, esa revista, quiero decir, y no solo por la tuya, sino por todas las publicaciones gratuitas, empresas o digitales, no es gratis, se la dejan gratis a las personas, pero esas revistas, esas publicaciones, tienen muchos profesionales por detrás que necesitan cobrar un sueldo para llegar a fin de mes, tienen que pagar muchas cosas, entonces no es gratis, señores, es gratuita para las personas que la leen, no es gratis, ella nos lo está dejando claro, necesita anunciantes, imagino que será del sector de la salud, también, si te incluyen entrenadores personales, yo le paso también el contacto a mi entrenador personal, pues sí, pásaselo, genial, así amplía un poco más el Radio de Madrid, yo no te voy a dejar nada, eso es algo súper importante lo que dices María, porque hay mucha gente que me pone pegas, y me dice, oye, pero tú estás en Talavera de la Reina, digo, ¿a mí para qué me sirve? te sirve un montón, porque además que Integra Salud de la Vera está súper bien posicionada, digo, además ahora tenemos aproximadamente unas 12.000 visitas mensuales, tenemos unas 400 visitas al día, más o menos, está súper bien posicionada, tenemos más de 3.000 seguidores en redes sociales, y además, para un servicio que es online, no tienes ningún problema, quiero decir. Es que quizás todavía tenemos esa barrera mental de cuando estás en Madrid, yo estoy en América Latina, no me puedo posicionar en tu marca, si pues estamos en un sitio donde es World Wide Web, es todo el mundo en un clic, señores, digital, es lo que nos quita las tonteras, es lo que nos permite llegar a otras personas, si están en América Latina, les digo que sí pueden, si están en España, mucho más, es mucho más fácil, les da esa visibilidad que quizás sus negocios es en Madrid, en Barcelona, en Asturias, o en Galicia, necesitan, no es, como no estoy en Toledo, no me va a ir, no, aquí, todo vale, un profesional se puede anunciar, esté donde esté, porque ahora mismo, yo conozco muchos profesionales, incluso médicos, que las consultas, si no te tiene que ver en persona, te las puede pasar por escala, muchas veces, se nos olvida que un médico, si no te tiene que tocar, si puedes pasarte la consulta por escala, un psicólogo, te la puede pasar por escala, porque nosotros somos, la imagen viviente, de que por Skype, o por Zoom, también se puede hacer, una mentoría, puedes avanzar mucho, no necesitas estar físicamente, con esa persona, la energía surge igual, que pido que por favor, desde aquí, que piensen, recapaciten en todo esto, todas esas personas, que te están diciendo, que como estás en Calavera de la Reina, no pueden anunciarse, o te ponen pegas, porque realmente, ahora mismo el mundo está abierto, y da igual, que estés en Calavera, que estés en las Islas Fitchi, que ojalá, que estés en las Islas Fitchi, que estarías tumbada al sol, pero es lo que nos toca, estar en España, y dar esta opción a esa gente, necesitan un soporte, necesitan luz, necesitan brillar, y tú les estás dando ese soporte, me parece maravilloso, la verdad que es que, no voy a dejar de dar gracias, por este tipo de iniciativas, porque dan pie, a que iniciativas, como las que siguen en Ayales, se puedan dar, porque nos das esperanza, principalmente a nosotros, nos das esperanza, nos das esperanza, de que empezasteis igual que nosotras, que nosotros sabemos que, sabemos lo difícil que va a ser, pero ver un negocio, que lleva seis años, una revista que lleva seis años, que tiene posición, que tiene ya ese ahínco, que lo buscan, que hay gente ya que la sigue, a nosotros nos da esperanza, nos da mucha esperanza, de decir, vale, se puede. Sí, yo tengo esperanza en vosotras, María, yo tengo mucha esperanza en vosotras también, y sé que vais a ser geniales, que vais a conseguir muchísimo, porque es un gran trabajo, el que estáis montando ahora, el que estáis preparando, y ya tendrás que seguir hablándome de eso también, en otra entrevista, porque ya tienes ese compromiso contigo, ya sabes que... Tienes que contar el de pe a pa, todo, para que la gente lo separe. En eso no tenemos problema, pero sí que, que es que, yo no dejo de dar las gracias por gente como tú, que tuvo esa iniciativa hace seis años, que sigue luchando cada día, que me encantaría, de verdad, que esto sirviera para que la gente se diera cuenta de que puede poner un anuncio en cualquier lado, que no es cualquier lado, es una revista posicionada. Nosotros sí que, más adelante, cuando ya esté sacada todo y demás, hablaremos de este tema, de tema económico, y pondremos algún anuncio, si nos permitís, aunque no sea de salud. Nosotros aceptamos cualquier tipo de anuncio, siempre y cuando no sea algo incongruente con la salud. Es decir, a McDonald's no lo vamos a promocionar en la revista. Nosotros vamos. Nosotros entendemos que es algo que está contra la salud, estamos absolutamente en contra de ese tipo de negocio. A la Coca-Cola no la vamos a anunciar. Me vas a decir, o sea, y perdonen los de Coca-Cola que ponen su marca, yo he dejado de tomar Coca-Cola, digo, y me niego a seguir tomándola. O sea, lo que me parece alucinante es que se sigan produciendo a mansalva y sin ningún tipo de conciencia, productos que están absolutamente deteriorando la salud de las personas. O sea, realmente con esto podríamos tener una conversación larguísima, porque realmente la inconsciencia que hay por parte de los gobiernos de autorizar determinado tipo de productos y que se diga, es que esto es el consumo mínimo, perdóname, es que no es lo único que consumimos, es que es basura. Y no me gusta decir que la comida es basura, pero es que esto es basura, es basura pura, es puro azúcar, es pura grasa. Son cosas que nos hacen daño, que nos provocan enfermedades. O sea, incluso ya ni siquiera hablemos de que al final la basura, la propia fruta a veces se vuelve basura de todo el tipo de los contaminantes que se les pone, de los fertilizantes, de todo el daño. Nos estamos envenenando continuamente, incluso comiendo lo que podría ser comida sana. O sea, ya con esto ya estoy entrando en un tema polémico, pero es que sobre esto tela, ¿eh? Sobre esto tenemos que escribir sobre esto y yo quiero preguntar cosas. Negocios con hamburgueserías, que tienen negocios que falten a la dieta healthy, por así decirlo, que ya directamente no lo prueben porque van a ser rechazados como anunciantes. Lo sentimos mucho, me imagino que no queráis rechazar a ningún anunciante porque sí, pero sí que tenéis un sentido y tenéis un deber. Y yo eso lo entiendo perfectamente, tienen que entenderlo también nuestros espectadores porque es un sentido y un deber. Es muy importante entender que una marca se debe mucho con la función en la que se crea, en este caso, un tema de la salud para haber, se creó para dar salud, no para quitarla. Entonces, vosotros tenéis que buscar gente que apoye esa salud. Nosotros ya sabéis que no trabajamos en salud, obviamente, trabajamos en comunicación, pero sí que trabajamos desde el amor, desde dar brillar, desde dar esa salud. Nosotros trabajamos desde una cosa muy clara y es que no creemos que tengas que apagarte para darle brillar a otros, sino que tengas que brillar más para darle un poco de brillo a esa persona. Entonces, de esta sensación, es decir, simplemente, yo no tendría un anunciante para que me entienda la audiencia, yo no tendría tampoco un anunciante que apague a otros negocios. Si yo me entero de que esa persona está diciendo cosas malas o está haciendo cosas malas contra su competencia, yo tampoco lo anunciaría en mi revista. No me gustaría tener ese patrón, no me gustaría tener esa vinculación a esa persona que está haciendo cosas malas, tanto con sus trabajadores como con sus competencias. Y es lo que ella viene a explicar, lo único que cambiamos con salud. Entonces, no piensen que no quieren hamburgueserías, que no quieren restaurantes, sí los quieren, pero quieren que tengan una coherencia. Pero es que también tú puedes tener un modelo, una hamburguesería, puedes tener un modelo saludable. Sí. Es que es lo que estamos hablando, o sea, tampoco, pero es que depende del tipo de producto, es lo que decimos al final, el producto final, ¿cómo es? O sea, ¿es saludable o no es saludable? Porque es que... Existe una hamburguesa en la que la carne es carne, claro, es que es que está lavada, está tocada, es fresca, no viene congelada, no viene hecha ya de una facturación atrás. Son cosas distintas. Entonces, yo sí que le pido a la gente que no juzgue lo que estás diciendo por eso, porque eso es tu público objetivo. Claro. Tú tienes que deberte a tu público, y tu público exige que tus anunciantes también tengan esa correlación con la comida sana, con la vida sana. Entonces, no quiero que les juzguen a Integra Salud Calavera por lo que acaba de decir, por decir que el McDonald's no es sano. Señores, todos los McDonald's con hamburguesas y cosas tipo lechuga y demás, sus ensaladas siguen siendo no sanas. Siguen teniendo mucha grasa, están muy ricas y pecamos todas de comer allí, pero hay que ser coherentes y saber que Coca-Cola no es bueno para el estómago, igual que Red Bull no es bueno para el estómago ni para el corazón. Y, bueno, podemos tomar café, pero si tomamos una cafetera entera de golpe, pues también nuestro café va a reventar. Entonces, lo que ella está diciendo simplemente es que ella tiene un público al que se debe en estos seis años, al que le están buscando unos anunciantes y que sería contraproducente poner un anuncio de alguien que haga unas hamburguesas manufacturadas tipo McDonald's o esté dando una cafetera en una cápsula, por ejemplo, para que me entiendan, una cafetera entera de café bien cargadito en una sola tarde. porque eso no sería salud para esa persona. Es simplemente lo que queremos aclararles aquí para que no haya errores, no haya, sabemos que es muy complicado entender ciertas cosas de la comunicación y muchas veces cuando las decimos chocan. Entonces, para que no haya errores dejamos claro aquí. Sí, sí, que me ha apasionado. ¿Qué me ha apasionado? ¿Quiénes sí, quiénes no? Así. Sí, es que yo creo que es importante esto tener unos principios. Nosotros tenemos determinados principios y valores y el primer principio de la revista es promover hábitos saludables. Entonces, no podemos estar promoviendo hábitos saludables con un tipo de publicaciones así. Nosotros básicamente trabajamos muchísimo con contenido. Lo que nos interesa es que la gente pueda leer, que pueda informarse con una información de calidad, una información fiable. Más allá de un anuncio que sinceramente tampoco es lo más interesante porque de hecho lo que realmente vas a convencer a tu público es a través de contenido, a través de un marketing de contenido bien hecho que puedes poner un anuncio que por supuesto que como que digamos que como que lo potencia, ¿no? Pero la base es el contenido realmente y lo que nosotros nos basamos en eso, en la publicación de contenido que revisamos no solo por por nuestros profesionales sino también a su vez por un programador SEO que se fija de que esto realmente responde a las preguntas que la gente está haciendo porque lo que nos interesa es eso, el posicionamiento es eso, o sea, a mí me interesa el posicionamiento porque así la gente cuando está buscando lo que necesita pues nos puede encontrar, por eso le pago a un SEO para que me ayude con eso porque yo no lo sé hacer y necesito a alguien que lo sepa hacer. Yo creo que esta también es una parte importante de esto de la comunicación es saber rodearnos de personas que hacen las cosas mejores que nosotras porque todo está para aprender, si ahora por ahí no lo sé ahora pero el día de mañana me pueda poner a hacer un curso pueda aprenderlo pero mientras tanto pues quiero contar con una persona en la que yo pueda confiar una persona honesta que de hecho se llama Fernando Martín está aquí en Talavera de la Media de la Reina o su buco media también para que le conozcáis porque para mí yo es que con él es con los ojos cerrados confío completamente en su criterio y en las cosas que nos recomienda para mejorar la página y de hecho hace un año que estoy trabajando mentira empecé en enero de este año y la página ha cambiado de una manera que realmente la potencia que tenemos hoy en día es gracias en gran parte al trabajo que ha hecho Fernando muchas gracias Fernando por estar ahí y también y luego al hecho de nosotros también nos hemos comprometido a hacer una serie de cambios brutales en la página porque Google también está con el Google Medical es una gran actualización del año pasado la gente con la que estábamos trabajando nunca nos informó sobre eso entonces claro nos cayó un batacazo de que no estábamos preparadas para el cambio de primeras porque en realidad la página se mantuvo donde estaba realmente al final dijimos bueno no nos ha petalizado Google lo que pasa es que el cambio eso fue tan grande que claro sí pero quizás nos analizó Google porque vuestro contenido sí que era verídico sí que estaba comprobado sí que llevaba un trabajo por detrás hecho no solo del profesional que escribe sino de toda vuestra revista investigando comprobando que todo es verdad que todo está bien que el SEO está bien entonces quizás Google nos penaliza por eso pero muchas páginas me imagino que no hayan sido penalizadas agradece también que Google haya sido consciente de esa fuerza que tiene ahora el Google Medical igual que Google AdWords o Google cualquier cosa de Google porque todo el mundo va a buscar en Google entonces ahora que saquen ese Google Medical también yo creo que os va a beneficiar porque os pica mucha competencia en ese sentido mucha competencia es leal que podáis tener para dejaros a vosotros la visibilidad sí me alegra que haya pasado esto con Google porque muchas veces las herramientas de redes sociales cambian los algoritmos y se cargan muchos negocios muchas páginas de repente porque no estamos preparados que es lo que acabas de decir pero si Google Medical surgió para ayudar a la humanidad para entender realmente lo que estáis enseñando vosotros desde hace 10 años bienvenido sea a Google Medical pues sí yo sé sí sí hay una cosa María que no hemos hablado que a mí me interesa mucho destacar y es que la revista Integra Salud de la Vera tiene un compromiso social hacemos RSC a través de que las asociaciones de pacientes y de usuarios pueden publicar gratuitamente en nuestra revista y esto lo quiero decir también para que todas las asociaciones de pacientes pues se pongan en contacto con nosotras o sea yo sé que es difícil que también tienen poco tiempo para hacerlo porque les pasa lo mismo que a los profesionales tienen poco tiempo están siempre luchando y luchando y luchando para conseguir fondos porque es una lucha muy grande la que tienen las asociaciones hay muchísimo sufrimiento detrás de todo esto porque hay muchísima soledad la gente está necesita asociarse a otras personas que están pasando por lo mismo que ellas y es importante y necesitan nuestra ayuda la de todos la que nosotros hacemos a través de la publicación gratuita de las actividades que ellos quieran comunicarnos sobre todo de lo que tiene que ver con la sensibilización y el explicar qué es lo que les está pasando y cuáles son sus necesidades para que el resto del mundo lo sepa y por eso una de las cosas que hemos hecho desde el principio del nacimiento de Integra fue tener ese compromiso social con las asociaciones en principio de la ciudad pero también hemos ido expandiéndonos pero bueno que lo sepan que lo tienen abierto el espacio actualmente participan de manera más activa la asociación de Alzheimer de talavera los meses de momento lo que hacemos es que tenemos una sección que se llama cerebro activo que es en la que nos mandan sopa de letras sopa de números y refranes actividades para que justamente eso no podamos a través de mantener el cerebro activo pues prevenir lo máximo posible el avance de la enfermedad porque claro sabemos bien que el Alzheimer es un tipo de demencia y lo que hace justamente es deteriorar nuestro cerebro entonces bueno siempre que podamos mantener la actividad aunque sea con una pequeña actividad como esta pues ya nos ayuda a mejorar y de hecho sin tener ningún tipo de problema también puedes hacerlo y te pasas un buen rato y luego bueno también colaboramos mucho con la asociación Scheidriger que también es una enfermedad rara todos los meses publicamos una enfermedad rara para que también la gente sea consciente sobre esto que aquí el sufrimiento está como multiplicado porque además la investigación en estas áreas es muy reducida porque como no hay interés económico como es tan reducida la población en la que se puede es mucha gente pero proporcionalmente a que alguien tenga un dolor de cabeza a que tenga una enfermedad rara pues lógicamente a las farmacéuticas les resulta mucho más rentable ponerse a investigar sobre el dolor de cabeza que sobre el cáncer o sobre el cáncer no es una enfermedad rara lamentablemente pero bueno también a pesar de ser una enfermedad tan difundida también se necesitan recursos para eso pero bueno ya para enfermedades raras muchísimo más incluso en hasta hace poco era el último caso el único caso que se conocía en España era el de Miguel Ángel del Pino y ahora ya se conoce algún caso más pero serán muy pocos casos en el mundo o sea que imagínate quién se va a poder a invertir en investigar en este tipo de cosas ¿no? Entonces pedimos que los médicos los médicos que lo pueden llevar también se reducen al mínimo exactamente exactamente es algo tan específico al final que es extremadamente complicado entonces es importante me encanta esa acción social os agradecemos desde aquí que lo hagáis que deis ese ese soporte a esas personas que lo necesitan la verdad que me encanta me encanta saber que que saquéis a la luz tantas cosas o sea que dais luz a muchas cosas que quizás no sabemos que muchas personas mira yo por ejemplo no es físico es psicológico tengo el rasgo PAS y yo me enteré este año y es de un 20% de la población mundial y me enteré este año y mucha gente se está enterando todavía ahora entonces yo estoy en muchísimos sitios de Facebook de PAS en los que se habla y por primera vez el rasgo PAS se empieza a hablar en los colegios se empieza a hablar en las universidades la Universidad de León acoge las jornadas las segundas jornadas del rasgo PAS entonces conocer todo eso de psicológico desde un niño hace que ese niño crezca bien no crezca pensando que es distinto que es que es extraño que todo lo que sientes es extraño que esa sensación es extraña no me quiero ni imaginar si eso es psicológico cuando un rasgo nos pasa a una enfermedad física y somos el único en el país o el único en el mundo o sea si esa persona PAS ya se siente rara cuando es chiquito sin saber que es PAS no me quiero imaginar lo mal que lo tiene que estar pasando a las personas que desde aquí le damos mucha luz y esperamos que alguien encuentre esa solución que necesitan ya sabemos que muchas veces las enfermedades raras se acaban desgraciadamente en el fallecimiento de la persona pero porque no hay recursos no hay ayudas no hay médicos no hay investigación sabemos que están entrando muchos médicos ahora justo ahora empezaron a entrar otra vez nuevos médicos desde aquí hacemos un llamamiento también a los nuevos médicos que por favor médicos y enfermeras investiguen esas enfermedades porque esas personas necesitan a alguien vosotros dais ese soporte de decir hola aquí estamos oye aquí hola existe esta enfermedad cada mes nos sacamos una existen son muchas demasiadas quizás quizás sean demasiadas las enfermedades que desconocemos que solo las tiene muy poca gente de la población pero si pensamos más atrás el cáncer antes cuando no se conocía lo que era un cáncer era también una enfermedad rara y ahora está extendida toda la población si esas enfermedades raras le seguimos dando pasos sin ponerle una solución al final se va a extender al resto de la población entonces si aquí nos está viendo alguien que pueda investigar que pueda saber que pueda ayudar que tenga una asociación que lo que necesite que se ponga en contacto con vosotras para darles vosotras el soporte o la ayuda para ponernos en contacto con otras personas y que desde ahí por favor si sois una farmacéutica si trabajáis si tenéis algo que ver con una enfermedad extraña por favor poned en contacto con Integra Salud Calavera para que os pongan en contacto con otras personas y así poder tener ese soporte esa ayuda para que podáis pasar por esto lo mejor posible y en el caso de los investigadores farmacéuticas médicos que podáis tener esa quizás ayuda para investigar para encontrar esa solución así que nos gustaría que el mundo fuera mejor en ese sentido en la salud porque es muy importante es muy importante no sentirse solo cuando estás enfermo no sentirse raro no sentirse diferente sí y además hay muchas enfermedades como le pasa a las personas que tienen fibromialgia por ejemplo digo que no es una enfermedad que se vea por fuera quiero decir hay personas que tienen un trasplante y que tienen un montón de efectos secundarios luego por toda la medicación que se tienen que tomar que son invisibles hay muchísimo sufrimiento o sea no nos acostumbremos a juzgar a los demás y seamos más comprensivos o sea todo el tiempo nos pasamos diciendo ay que mal que lo hace ay que mal que no sé qué que no sé cuánto por favor es que ¿a dónde nos lleva a nosotros ser tan destructivos con otro ser humano? o sea no por favor dejemos de juzgarnos unos a otros continuamente y apoyémonos apoyémonos dejemos permitamos que nuestra luz interior nos ilumine mutuamente ¿no? porque cuando sale lo mejor de ti al fin y al cabo se te refleja y te vuelve entonces seamos más generosos y más empáticos ¿no? yo creo que hay un esfuerzo que podemos hacer que es el principal en la comunicación que es la empatía y el de ponernos en el lugar de la otra persona y de sentir un poco más como siente también para que podamos tener un mundo mejor un mundo más comprensivo ¿no? y que nos ayude a ser mejores seres humanos yo creo que todo este trabajo que hacemos María es el fin último que tiene es esto ¿no? es conseguir ser mejores seres humanos y mostrar que hay buenas personas en el mundo que no es a pesar de todo lo que nos muestran y que nos contaminan con toda la maldad que hay en el mundo que no es tanta lo que pasa es que es tan fuerte la potencia de la televisión y de otros medios que al final no se ve todo lo bueno que pasa en el mundo y hay muchas personas buenas haciendo muchas cosas buenas por otras personas entonces hablemos de eso porque al final cuando hablamos de lo bueno que hay en el mundo pues es como si se multiplicara porque al final es lo que dices tú te da esperanza ver a otras personas que piensan de la misma manera que tú y que creen que es posible y que no solamente creen sino que hacen algo para que eso se convierta en realidad entonces depende de todos y cada uno de nosotros y de nosotras que eso sea así o sea tengamos otra actitud entre las cosas porque cuando tenemos otra actitud las cosas cambian las cosas cambian porque vamos desde otro lado vamos desde la generosidad vamos desde el amor y vamos desde el compartir desde el que yo quiero hacer las cosas contigo porque me apetece porque siento que voy a crecer contigo y no porque me vas a hacer daño porque me vas a destruir porque me vas a tener envidia porque yo voy a tener miedo de lo que me vas a hacer o de lo que sea y tristemente es verdad existen personas así existen personas daninas pero también hay de las otras y cuando nos encontramos con una persona danina pues seamos resilientes ante la adversidad aprovechando esto y sepamos tomar distancia pero sepamos también acercarnos a las personas que son como nosotros y con las que al final formaremos una gran comunidad y un gran mundo mejor aunque sea poquito a poco ¿no? en cada sitio ¿no? claro yo tengo que decir que tardas en encontrar personas que comprendan lo que sientes y lo que piensas tardas yo tardé muchísimo tiempo pero las encuentras señores se encuentran o sea créanme mira María yo también tardé mucho pero hasta que yo no fui capaz de sacar todo eso que tenía dentro no vino no no por eso digo yo hasta que me hice las paces conmigo misma hasta que no no supe quién era realmente quién quería ser que quité todo el ruido de la televisión de la sociedad de lo que querían de lo que esperaban de lo que me exigían cuando quité todo ese ruido estuve un año por así decirlo en desintoxicación social completa me lo tuve que hacer a mí misma cuando me vine a Madrid porque sentía que algo no iba sentía que que tiraban de mí en una dirección que no era y tuve que hacer una desintoxicación completa de decir mira se acabó de poner un límite de decir hasta aquí cerrarme en mí misma limarme las heridas limpiármelas lamérmelas arreglarme es decir tú puedes tú tienes este sueño tú lo vas a conseguir mi sueño no era una cosa de un día para otro señores son 30 años de sueño de Rosalie no fue de un día para otro tampoco esto viene ya de atrás son 6 años de sueño realizado pero este sueño va creciendo no se queda uy voy a publicar una revista y ya el sueño de Integra Salud Talabera estoy segura que no fue primeramente empezó vamos a publicar esta revista y luego cuando vieron que esa revista sí tenía cabida en el mundo cuando ya quitaron todos esos ruidos de miedos que tenían se dieron cuenta de todo el bien que podían hacer y que están haciendo y desde aquí hacemos el llamamiento a todas las asociaciones de pacientes a los médicos a los terapeutas a todas esas personas que son entrenadores personales reales no a los que se creen entrenadores personales lo siento mucho por decirlo así pero es que hay que ser muy clara en esto porque hay mucho engaño a todas esas personas que hacen nutrición dietética incluso estética todas esas personas tienen cabida aquí todas esas personas tienen un soporte con seis años de experiencia con seis años de trayectoria todas esas personas pueden apoyarse en esta revista todas esas personas tienen un lugar al que acudir y luego todas las personas que quieran y puedan leer trabajar a mí me encanta lo de la sección del cerebro activo porque sí que es verdad que yo ahora suelo tener el cerebro muy muy activo y desde que empeore y entré en quirófano y demás estos días estoy como muy baja así que yo me uno al cerebro activo me uno me uno ya porque fue la gancia mía de dejarme de decir bueno y sí que me estoy notando que el cerebro está un poco esponjiforme porque se queda ahí su parte de estar comunicativo de estar machacado como digo yo de estar en funcionamiento lo veo un poco paralizado y sí que es verdad que yo trabajo mucho pues con con sudokus y cosas que me hagan pensar leo mucho pero es necesario trabajar este cerebro todos los días es necesario piensen que el corazón y el cerebro son músculos igual que vamos al gimnasio y tratamos el cuerpo como un músculo el corazón y el cerebro también son músculos es importante tener en cuenta la importancia de esos dos músculos que son los que nos mantienen vivos y de la importancia de los trucos que nos van a dar en íntegra salud calavera en otros mínimo seis años más porque queremos estar aquí dentro de seis años y aquí lo dejamos grabado y si dentro de seis años seguimos con íntegra salud calavera yo me comprometo a traer una tarta aquí queda grabado yo traigo una tarta hoy iba a traer venas no las tenía en casa que se me habían acabado y no me di tiempo de bajar a comprarlas que se me olvidó ahí está el trabajo que no me voy a hacer todavía con mi cerebro pero yo me comprometo a traer una tarta o mandársela también puede ser que se la acabe mandando a ellas para que se la coma perdón me vas a decirlo bien Genzi para que no para que no haya malinterpretaciones aquí aquí las cosas bonitas y sanas por favor pero sí que es verdad la sociedad tira mucho de nosotros en el lado contrario yo ayer en mis redes públicas personales subí yo estoy a dieta de líquidos y no estoy a dieta de líquidos porque sí no estoy a dieta de líquidos por la operación pero sí que me di cuenta de que la gente yo no puse nada de que me operé ni nada así que di gracias en hallables os doy las gracias desde aquí a todos los que queréis ir por un correo o una contestación nuestra pero no tengo por qué decirlo pero sí que es verdad que cuando te ven una dieta de líquidos cuando subes un smoothie o en mi caso una papilla de frutas piensan que estás haciendo eso porque por tema físico no yo lo estoy haciendo por salud yo no puedo comer normal yo tengo que empezar a comer como un bebé y de ahí voy trabajando con mi estómago si a mí esto me lo hubieran dicho hace unos años quizás me hubiera alarmado así que es verdad pero es cierto de que es importante entender que la salud de cada uno pasa por el cuerpo de cada uno que lo que nos enseña en integrar la salud talavera es precisamente eso cada uno tiene su cuerpo y cada uno tiene que ser coherente con sus cosas y cada uno tiene que ser coherente con que no puedes juzgar al otro porque el otro no tiene el mismo cuerpo que tú no tiene la misma reacción que tú ni tiene lo mismo que tú ¿verdad? y no la enfermedad rara no se ve hay enfermedades se nos olvidan muchas veces y en la sociedad se dice así en la universidad una profesora me dijo tienes una depresión y en la depresión es como si tuvieras una pata rota yo no te voy a pedir que me corras un maratón con una pata rota no te voy a pedir que me hagas cinco exámenes con una depresión y eso se nos olvida muchas veces en la sociedad esa parte de no me exijas porque no lo veas no quiere decir que yo no estoy enferma o que no te da una dolencia yo doy gracias a que vosotras tengáis muy claro dejar claro en la revista y que lo dejéis muy muy claro que las personas que hay muchas personas con muchas enfermedades tipo fibromial o sea que es horrible pasarla yo tengo a gente cercana que lo pasó y lo pasó muy mal estuvo mucho tiempo muy mal y no verlo no quiere decir que no lo esté pasando no verlo significa que no es externo interno también cuenta efectivamente es importante entenderlo sí sí yo creo que es lo que te decía antes ¿no? un poco es que parece que estamos todo el tiempo en estado de alarma quiero decir de alerta de cuando nos tenemos que defender y vamos a atacar o sea que cuando todo el tiempo estamos como a la defensiva es que nos han tristemente el mundo del que vivimos nos acostumbra a eso ¿no? a que tenemos que estar siempre juzgados y juzgar a los demás entonces saquémonos somos seres pensantes somos seres sintientes emocionales que somos capaces de elegir de decidir cómo queremos tener nuestra vida y cómo queremos ser entonces elijamos si queremos ser bestias por no decir animales porque los animales son mucho más nobles bestias o sea monstruos si queremos ser monstruos o queremos ser seres humanos si queremos ser seres humanos para mí un ser humano es un ser que es capaz de comprender al otro de ponerse en su lugar que le importa la persona que tiene a su lado enfrente o que ni siquiera la conozca pero le importa el mundo en el que vive tiene una actitud determinada entonces si queremos ser eso o si queremos ser uno más en el mundo en el que no le importa nada o sea así así es como está el mundo como está porque al final parece que el mundo se está destruyendo porque lo estamos destruyendo nosotros pero es que parece que odiamos al mundo por la manera en que lo tratamos nos odiamos a nosotros mismos nos odiamos a los otros seres humanos y odiamos el mundo en el que vivimos no creo que sea así o sea por favor seamos realmente auténticos seamos seres humanos y conscientes seres naturales venimos de la naturaleza y vamos a acabar en ella pero no acabemos con ella porque es que queda mucho todavía por hacer podemos hacer mucho por este mundo o sea seamos conscientes del lugar en el que estamos y el que ocupamos y de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en este planeta ¿no? y en ese sentido pues hay otra cosa que tiene que ver con promover los hábitos saludables que te quería comentar porque también quiero invitar a la gente que participe porque lo que tiene lo que digo Integra Salud a la Veras es colaborativa y participativa y no solo con los profesionales de la salud que quieran empezar a formar parte de este equipo que lo hemos empezado a llamar Me Merecía porque entendemos que somos una comunidad comunidad que comparte valores y que por eso formamos parte de esto para apoyar a través del aporte económico que hacen estos profesionales nosotros podemos ayudar altruistamente a las asociaciones de pacientes y podemos tener personas normales comunes como tú y yo como yo que por ejemplo nos guste mucho la fotografía y queramos compartir una foto que hemos hecho en medio del campo que nos ha gustado que nos ha transmitido cosas bonitas y que nos transmite paz por ejemplo y bueno y lo queremos compartir en la revista porque eso es una parte de un hábito saludable salir al campo y sacar fotos o porque escribes relatos tenemos una chica Lidia Polo que todos los meses nos manda un relato para eso para compartir historias o poemas o fotos o pinturas o algo que sea algún tipo de actividad que sea saludable para ti que tú sientas que te hace bien pues también lo puedes mandar a Integra Salud para que lo publiquemos que lo sepas que eso también es gratuito para ti para el que lo quiera hacer que nos parece bien también poder compartir ese tipo de aficiones que nos hacen sentir mejor Lidia por ejemplo comentan mucho que a ella la escritura la salvó también de una depresión estaba muy mal y el hecho de poder empezar a escribir y de exteriorizar todos esos sentimientos que ella tenía pues le ayudó mucho a sanar su situación aparte de todo el apoyo que tenía pero el hecho de eso de poder expresar como decíamos también en el Crea con la mente tu favor la semana pasada con Maite Carrasco de poder expresar lo que sentimos pues es tan importante y bueno hay personas que lo hacen a través de la escritura hay personas que lo hacen a través de las fotos hay gente que lo hace a través de la pintura del dibujo o sea cada uno tiene su manera de expresarse y bueno que sepáis que en integral lo podéis hacer de forma gratuita también para que otras personas se den cuenta que también les puede servir tallando madera tenemos gente que ha participado que eran de sesiones pacientes que nos compartían eso que tallando madera pues también no solamente les ayudaba con su monstricidad sino también que les ayudaba a eso a poder tener un medio de expresión para y un espacio de socialización además también porque lo suelen hacer en grupo o sea lo importante que es todo esto el sanador que puede llegar a ser el arte y las formas de expresión para un ser humano incluso me imagino que también es gente que te comparta rutas que hace en senderismo no lo han compartido y sepáis que podéis que haya gente que nos comparta rutas de senderismo porque aunque sean yo que soy de Asturias que tenemos muchas rutas a mí que estoy esperando que me salga los mejores para empezar a poder hacer esas rutas que nunca pude hacer por mi asma porque no me permitía y sí que tengo ganas de hacerme esas rutas de caminar porque a mí siempre me gustó mucho estar en la naturaleza ver cosas ver, sentir todo eso siempre me cargó las filas a mí a todos aunque no nos demos cuenta eso nos carga las filas a todos y es muy importante lo que dice ella de fotografía me encanta la fotografía son cosas que tiene razón por una fotografía se pueden ver muchos sentimientos por una pintura una escritura una poesía todo da sentimientos por ahí podemos conocer mucho a una persona o a una artista pero también tenemos que ser claros en que tiene que ser verdadero que no podemos ir mintiendo a la gente que no podemos pretender publicar algo con el que no seamos coherentes exacto las redes sociales todo nos va a decir si son coherentes no son coherentes esas personas entonces por favor desde aquí hacemos un llamamento a que todo el mundo sea coherente con lo que publica con todo el mundo pueda hacer un anuncio pueda tener incluso crear un grupo de senderistas ya sea en Talavera ya sea en Madrid ya sea en Galicia o en Andorra ya incluimos otros países Andorra Francia Inglaterra estamos aquí para incluir países para incluir a personas para incluir a todo el mundo porque todo el mundo sobre todo con habla hispana puede acceder a estas publicaciones a leer a conocer a saber más de lo que está pasando en el mundo no se van a centrar solo en Talavera de la Reina no se centran solo en España sino que nos hablan de enfermedades y de cosas que pueden pasar al mundo entero porque no estamos ninguno a salvo y hay que dejar muy claro que el público los 3000 no creo que sean solo españoles no, no, no habla hispana pero no solo español no, no hay mucho público que viene de México de Argentina de Colombia de Bolivia de Ecuador hay gente de todo el mundo quiero decir o sea de todo el mundo hispano no quiero decir pero sí que de Uruguay de Paraguay o sea de muchos sitios de muchos sitios queremos dejarlo claro sobre todo para que te ayude con los anunciantes de que no se queden encerraditos ahí de decir no, es que yo no me muevo de aquí no, tienen gente tienen público que no está en España tienen público que no está en Talabela de la Reina tienen público al que vais a llegar porque esto es una publicación online es perfecta para todo el que necesite visibilidad porque llega al mismo rincón del mundo de habla hispana ya no vamos a incluir otras hablas porque es más difícil yo entiendo que una revista de habla hispana es mucho más fácil porque es nuestra habla es nuestra lengua es más fácil comunicar sobre ello ya poner otros idiomas ya sería mucho mucho trabajo añadir mucho trabajo a estas personas que lo están haciendo es imposible actualmente es imposible lo están haciendo por amor entonces sí que a todo el público de habla hispana le pedimos por favor que recapacite sobre lo que nos está diciendo ella sobre la oportunidad tan grande que nos están dejando aquí porque nos están dando un sitio que lleva seis años de trayectoria seis años en redes sociales seis años de posicionamiento no sólo para publicar un anuncio sino para poder poner contenido para llenar a nuestros clientes potenciales a nuestro público objetivo de ese contenido que nosotros queremos llegar y muchas veces y tú estarás de acuerdo conmigo las redes sociales nos cierran un poco la puerta a llegar a esos públicos porque no los conocemos todavía no los tenemos en nuestro radar no nos tienen en el suyo y esto hace que nos abremos a un público que sí que está en el radar de integración de la palavera pero posiblemente no los tenemos efectivamente que tenemos lo bueno de esto justamente es que es un medio especializado o sea que te vas a dirigir a gente que le importa su salud quiero decir o sea gente que o que directamente tiene un problema o que conoce a alguien cercano que tiene un problema y que le interesa además que la gente nos puede mandar las preguntas que desee nosotros investigamos lo que más se está buscando y además los propios profesionales nos explican mira tengo muchas consultas de estas en mi consulta mucha gente viene a preguntarme por esto y me gustaría hacer un artículo que nos ha pasado quiero decir que son propuestas nuestras propuestas de los propios profesionales y propuestas de la gente que nos está siguiendo que nos está diciendo oye por favor ¿podrías hacer un artículo sobre esto? porque necesitamos información fiable sobre esto entonces es importante que nuestro principal objetivo también es el poder servir de conexión entre profesionales y pacientes para que puedas tener un profesional de referencia fiable quiero decir quiero decir que por lo que exista que sabes que está y que puede ayudarte en tu problema porque tiene voluntad de hacerlo se ha publicado sobre eso porque le importa o sea entonces también eso es importante importante todo lo que hacéis vais a cambiar de mundo con esta revista ya señores aquí lo digo así de claro solo con la el trabajo diario de integrar salud a cambiar el mundo conocido porque nos está dando esa luz esa puerta abierta a conocer más sobre la salud a saber con quién hablamos sobre la salud porque muchas veces desconocemos si el profesional que tenemos hoy enfrente es realmente lo que nos está diciendo nos lo está diciendo bien o no creemos que con que lleve una carrera profesional o haya estudiado una cosa ese profesional está ahí por algo muchas veces está ahí porque aprueba una posición por lo que sea y muchas veces no se forma más o sí yo tomo la suerte de las dos cosas he conocido a médicos y enfermeras terapeutas que se formaron y siguen formándose como la otra parte contraria esas personas que se quedaron ahí y piensan que todo es lo mismo y he sufrido en las dos cosas tanto en propias carnes como en carnes familiares en este sentido tener ese apoyo ese incluso que yo creo que puedan escribiros para preguntaros por profesionales por oye necesito esto necesito un psicólogo para esto eso a mí me pasa continuamente ¿verdad? continuamente sí yo me acuerdo que yo cuando empecé con el 12 de octubre le llamé a mi madre porque mi madre trabajaba en el hospital de Asturias hasta que se jubiló hace unos años y le dije oye mamá yo en Madrid pues claro obviamente no conozco la reputación de los hospitales le dije el 12 de octubre tiene renombre o sea está bien o me cambio de hospital y me dijo no no está muy bien ¿por qué? porque hay tanta gente que va ahí que publica que se dice tantas cosas de esas cosas de esos profesionales de esas personas que tienen esa fama pero muchas veces esas personas que buscamos no tenemos referencias o no sabemos esas referencias son verídicas Integra Salud tal a ver si tiene esas referencias si tiene forma de investigar más allá quizás que nosotros nos puede ayudar también por ese lado por ese lado pido que se le siga que se le comente que se le pregunte que sean participativos porque me parece tan importante dar esa opción a conocer nuestras opiniones nuestros sentimientos nuestras preguntas y que ellos nos los contesten porque estamos dando la opción quizás a una puerta abierta a tantas preguntas que existen que no están sin respuesta dentro de nosotros que quizás ellos tengan un artículo ya escrito en estos seis años escrito sobre esa pregunta y te digan mira pues en este número de la revista lo tienes y te mandan esa contestación o busquen a ese profesional que dé esa respuesta Sí porque además tú lo puedes encontrar directamente sí es verdad que la gente suele preguntarme a mí yo suele mandar un correo o me llaman depende de cuál sea el caso pero es mejor el correo creo que es mejor para poder explicarse de una manera más exacta pero tienen la información en la firma todos los artículos están firmados cuando lo escribe un profesional sanitario tú tienes en su firma su foto para saber quién es para que sepas que existe realmente esa persona y tiene sus datos de contacto o sea el que nos haya cedido en ese momento del profesional sea un correo electrónico el teléfono del sitio donde trabaja o sea tú le puedes contactar directamente y nosotros no cobramos nada por eso quiero decir que eso también existe que hay gente que cobra por por coger los datos de las personas y venderlos nosotros no cobramos por eso quiero decir entonces es un soporte completamente gratuito la revista es completamente gratuita para las personas que la quieran leer estáis dando todo por así decirlo por amor al arte estáis dando y volcándose en un trabajo que creéis en él que estáis dando luz al mundo que estáis trabajando por y para el mundo y lo único que os pedimos desde aquí es esa apertura de la gente de la mente de la gente para que os ayude a seguir creciendo ya sea con anuncios ya sea con personas que publiquen o ya sea simplemente gente que pregunte ya no pedimos ni que publiquen ya pedimos que pregunten para que ellos sigan teniendo estos otros seis años otros doce esperemos que que esto siga para adelante que al final se acabe haciendo tan viral y tan importante que llegue a otros países del mundo como ya está llegando América Latina que haya gente que incluso que empiece a pedir que se haga tan viral que empiecen a pedir en otros idiomas las publicaciones y ellas tengan que crecer tanto lo siento pero es así queremos que crezáis que crezáis tanto que no hay que publicar en otros idiomas ojalá ojalá nosotros creemos que sí que esto va a tener tanto posicionamiento tanta luz a partir de ahora que yo creo que estos son los primeros años ¿verdad? de incertidumbre de funciona o no funciona ahora ya sabéis ya tenéis una trayectoria conocéis mucho todo lo que habéis pasado lo que no queréis lo conocéis muy claro lo tenéis todo muy claro yo creo que ahora sí es el momento de decir vamos a crecer y vamos a crecer muy grande mucho con muchísima luz vais a ser maravillosas y nosotros esperamos verlo desde allá que es comunicación porque nos parece tan interesante todo lo que hacéis y es tan agradecer que es que estaría estaría dándote las gracias todo mi vida tranquilamente muchas gracias a ti María de verdad y sé que también tu proyecto será muy grande y que podréis ayudar también a muchas personas que lo necesitan esto de emprender es muy difícil hay muchísima soledad también en este sentido porque parece que estás todo rodeado de personas que o no te entienden no comparten lo que tú quieres hacer te critican realmente es muy triste el entorno que a veces nos movemos y parece que estamos luchando primero con nuestro propio entorno y luego ya ni hablemos con el resto del mundo que no entiende lo que estamos haciendo entonces creo que es importante este apoyo que vais a dar también a través de vuestra revista de dar visibilidad a todas estas empresas a estas emprendedores y emprendedoras que están queriendo salir al mundo y que necesitan espacios de difusión creo que es súper importante este trabajo y mandar luz como bien dices tú porque yo también os mando muchísima luz en vuestro proyecto porque sé que va a ir súper bien digo esto es lo que decimos no tiene límites el límite está en nuestra cabeza así que quitemos los límites porque no nos están beneficiando para nada en este caso son límites que nos alejan de nuestros sueños de lo que queremos conseguir así que afuera los límites y vamos la mente abierta y el corazón entregado para que todo esto fluya y crezca y crezca y crezca infinitamente nosotras la verdad que os lo agradecemos os agradecemos la experiencia que tenéis porque seguramente sí que que tiremos un poco de vosotros cuando llegue esa incertidumbre de que hacemos como seguimos tiraremos de vosotros intentaremos ayudar todo lo posible ya lo sabes yo desde aquí como profesional de la comunicación pido por favor que este vídeo se comparta nosotros lo vamos a compartir en todas nuestras redes sociales tanto Integra Salud Palabra como Ayala Rescomunicación vamos a estar dándole visibilidad por favor si os gusta si conocéis a alguien alguna asociación algún médico enfermera terapeuta cualquier profesional de la salud que se dedique a dar salud que se dedique a la comida healthy que que haga algo que creáis que tenga esa reseña que necesite esa visibilidad que quizás uno tenga esas comidas que esos sitios de comida que están apareciendo ahora como churros de ensaladas que tú te las haces como quieras esa persona que tuvo ese sueño de decir hola la sociedad necesita comer bien necesita tener un soporte necesita lo que sea de verdad contactar con Integra Salud Palabra y yo estoy segura de que os van a ayudar las asociaciones de pacientes por favor todas las posibles compartidlo entre vosotras que os conocéis mucho os conocéis entre vosotros os conocéis un montón yo por mi parte la voy a compartir en los grupos PAS para que podamos estar con vosotros y bueno vamos a daros la visibilidad Victoria González que es compañera también nosotras sí que hizo un artículo para nosotros en la revista sobre PAS y también tuvo muchísima repercusión del artículo de Victoria porque justamente es lo que decimos es algo de lo que no se habla yo también lo descubrí gracias a ella de que yo también lo era y que es lo que quiero decir somos personas normales somos personas que no somos personas comunes para nada no tenemos una enfermedad tenemos un rasgo que nos hace creer un mundo mejor de alguna manera en todo lo que hacemos entonces sabemos que estáis por ahí así que encontrémonos porque si somos el 20% de la población somos muchos y muchas y somos muchos y nos ponemos todos a la vez a brillar damos un luz al mundo que nos apagan la vida del 20% así que imaginaros si tenemos mucho de lo que hablar de lo que leer yo lo descubrí leyendo leyendo un libro sobre inteligencia emocional pues no sé llegó ese libro a mi vida y ese libro era de PAS empecé a hablar del rasgo PAS y fue cuando me di cuenta se me cayó un velo fue horrible ese momento en mi vida porque se me rompió todo el pasado o sea me di cuenta de que todo mi pasado estaba erróneo era horrible darte cuenta de que tú no eras la rara de que todo lo que habías conseguido en tu vida era base de sufrir y que no tenías por qué seguir sufriendo eso fue horrible para mí fue un choque completo fue como un accidente fue como chocar contra un muro y que ese muro se cayera y de repente una luz enorme enorme de saber que no eras extraña por no querer estar a ver si vosotros sois PAS y sentís que los ruidos las personas la multitud no van con vosotros y no sabéis si sois PAS hacer la información buscarlo en son personas con alta sensibilidad ¿vale? buscarlo en Google que tenéis unos cuantos que Google que se metan a integrasaludalavera.com que hay un artículo de Victoria González que es PAS que es coach profesional en eso y que lo lean allí porque además está el enlace al test también hay enlaces a asociaciones de pacientes o sea asociaciones de profesionales sociedades científicas que existen sobre el PAS ¿vale? o sea mirarlo ahí porque de verdad es una información fiable y es de muy buena calidad quiero decir además incluso ellos mismos nos pusieron en contacto con nosotros porque hay alguna cuestión un poco inexacta y que lo corregimos gracias a esa interacción entonces aprovecharlo porque está ahí y tenéis y soy luz o sea soy luz o sea realmente nos importa el mundo en que vivimos ¿estáis aquí para ayudar al mundo mejor? nosotras ¿no es casualidad de que dos PAS estén creando dos revistas para dar luz? no es casualidad no es casualidad de que Integra Salud Palavera esté haciendo artículos sobre PAS tampoco es casualidad no es casualidad que Facebook esté lleno cada vez más de grupos PAS no es casualidad señores estamos aquí para esto hemos venido para vivir no para sufrir y si podemos desde aquí dar esa luz ese soporte ese ese lugar para que las personas tengan a donde acudir nosotras de verdad pedimos compartir este vídeo pedimos que que lleguen a todas esas personas esas asociaciones que hay en España que son muchísimas que quizás necesiten visibilidad porque en Madrid se pueden conocer que sean muchas en Asturias no se conocen casi ninguna es muy raro que tienes que tener esa enfermedad para conocer esa esa asociación si no la tienes también tienes que conocerla porque igual no la tienes tú pero alguien de tu familia algún amigo algún conocido la necesita algún día y no viene de más saber dónde están entonces todas esas asociaciones por favor háganse visibles escriban a Integra Salud Talavera para tenerse ese soporte ese conocimiento ponerse en contacto con otras asociaciones con otros médicos tener algo con lo que luchar simplemente están dándonos un soporte para luchar para luchar contra las enfermedades luchar contra la vida sedentaria luchar contra la mala vida y tener una vida feliz y sana y larga yo agradezco sobre todo en la parte de verdad lo digo el cerebro feliz me encanta que trabaje ahí el cerebro porque cuesta mucho encontrar aplicaciones o sitios donde trabajar el cerebro porque muchas veces te ponen el coeficiente intelectual por un lado luego te ponen ejercicios absurdos que no te da tiempo hacer quizás necesites trabajar a tu ritmo poquito a poco y luego ir subiendo ese ritmo no coger una aplicación y porque esa aplicación la pongan bien en google cogerla y hacerla sino buscar un sitio donde te dé algo una herramienta que te ayude y aquí la tenemos aquí tenemos una revista que nos da herramientas para trabajar nuestro cerebro para trabajar nuestro cuerpo nos da ayuda nos da soporte ¿qué más queremos? no queremos nada más queremos que crezca que crezca que cambie de idioma que tenga varios idiomas que ya se vaya por toda Europa que tengan que hacer eventos multitudinarios y nacionales e internacionales y que nos vuelvan locos todo el día con la salud eso es lo que queremos que integra salud muchas gracias María me lo voy a tomar al pie de la letra lo que me dice yo tengo lo de los eventos ahí a ver si cuela y nos hacéis un súper evento chachi lo hemos intentado lo intentamos y no resultó pero para eso ves ahí me vas a ayudar tú me vas a ayudar tú con eso del evento me vas a echar una mano con eso para ver cómo comunicarlo cómo mejorarlo de salud porque yo fui trabajando a eventos de médicos y eran un poco aburridos lo siento médicos sois un poco aburridos en vuestros eventos lo siento pero os queremos igual pero para eso estamos los comunicadores para ayudaros a mejorar todo eso por eso aquí estamos para eso y yo lo dejo ahí como un caramelo envenenado con mucho cariño a ver si nos hacen un evento de profesionales de la salud aunque sea online y que sea divertido que nos deje claro todo esto y sobre todo para que los anunciantes puedan llegar a integrar salud que lo necesitan y lo necesitan los anunciantes no se nos olvide no solo los necesitan ellos para crecer que es necesario que estos seis años sean recompensados y puedan crecer y no dejo de decir que crezcan si lo sé no dejo de decir que crezcan porque yo los quiero con mucha luz que dé luz por todo el mundo muchas gracias que linda eres bueno María yo creo que ya nos hemos pasado de rollo es que hemos hablado de todo a mí me ha encantado hablar contigo nos van a perdonar porque si lo van a pasar bien nos van a perdonar me ha encantado hablar contigo sabía que me iba a encantar esta entrevista y me repito porque me ha encantado charlar contigo tenemos que seguir haciendo estas charlas ya la próxima pues ya te digo me contarás tú de tu proyecto un poco más ya cuando lo tengamos un poquito más para saber un poquito más sobre eso y ya cuando tengamos fecha de lanzamiento fecha la tenemos sería el 14 de enero pero bueno vamos con calma que no queremos agobiar a nadie tampoco bueno pero en lo que necesites María ya sabes que estoy aquí lo sabemos te puedo ayudar de contactos que necesites bueno ya te he pasado algunos pero si necesitas más pues yo voy viendo gente que me parece que pueda gustarle este proyecto pues eso yo se lo voy contando porque creo que va a ayudar a mucha gente y teniendo gente que hace las cosas con el corazón pues no queda otra que crecer como dices bien y que las cosas vayan bien es que tiene que ir todo bien y tiene que ir todo para arriba y lo dicho lo dije antes lo digo ahora dentro de 6 años y si venimos aquí yo traigo una tarta o se la envío a Integro Salud Saladera a sus oficinas yo lo digo la tarta se queda o sea hoy no traje velas porque me faltó tiempo estoy un poco convaleciendo todavía y el tiempo no acompaña para salir a la calle a caminar entonces no pude comprarle las velas pero las velas ahí quedan dentro de 6 años yo pongo 12 velas en la tarta vale bueno guapísima estamos en contacto por contarnos todo esto por traernos esta revista por tu experiencia de estos 6 años que nos ha encantado conocerla y esperamos que realmente nos veamos dentro de 6 años haciendo la celebración con una tarta si si pero ya que más que por correo le haremos una fiesta de verdad le haremos una fiesta de verdad que no que un evento de verdad nada de online lo hacemos de verdad nos vamos a Madrid o donde sea donde más gente podamos reunir para celebrar esto y lo haremos a lo grande porque 12 años son para bueno 6 años son para celebrar pero 12 vamos sería una pasada con nuestros corresponsales ahora es un un punto de inflexión de decir wow llegamos hasta aquí y ahora como crecemos verdad es vuestro punto de inflexión quizás de decir era un sueño se hizo realidad llegamos hasta aquí estamos creciendo y ahora que hacemos para seguir creciendo es vuestro punto hemos hecho muchas cosas hemos implementado muchas cosas y entre ellas que de hecho va a estar María con nosotros el jueves porque nos va a dar una formación en integra que es exclusiva para nuestros clientes eso es algo nuevo que no hacíamos hasta ahora vamos a crear un sello de compromiso social para que también puedan visibilizar los clientes de integra pues también puedan visibilizar que a través de la revista están haciendo un compromiso social con las asociaciones de pacientes y bueno y la otra cosita que estamos implementando que nos va a costar un poquito más porque es lo que decimos los profesionales tienen muy poco tiempo y un poquito de vergüenza también que les da un poco de hacer entrevistas en directo en redes sociales que es otra cosa que queremos implementar bueno pues entonces estaremos pendientes no solo para convertir sino para estar ahí porque nos interesa mucho todo lo que nos tengáis que aportar y realmente por favor todas las personas compartir participar ver la revista leerla que es un ratito y aprender mucho ¿vale? porque aquí sí que hay mucho que aprender muchísimas gracias por estar con nosotras este ratito Rosalie ha sido maravilloso de verdad me ha encantado ha sido impresionante conocer vuestra labor conocer todo lo que estéis trabajando y sobre todo ahora enterarnos de que no solo que hacéis esa acción social sino que les aportar a la gente esa visibilidad de acción social para todas las marcas muchísimas gracias María a ti por este ratito y que ha sido un ratito maravilloso la verdad que me ha encantado hablar contigo y espero que lo hagamos otra vez pronto por supuesto gracias a la gente que nos vaya a ver que comparta nos vemos el jueves hablando de de twitter con con internet de salud para todos sus clientes y bueno si queréis participar escribir a Rosalie y ya le vais proponiendo cosas tanto para verlo como para participar con ella porque ahora van a empezar a hacer estas cosas estos movimientos que me parecen maravillosos e importantes y van a dar a arrojar luz a muchos profesionales entonces oye si podéis participar ayudar un poquito a íntegra salud para ver muchísimas gracias por estar aquí un besito guapa muchas gracias a ti María un abrazo fuerte un abrazo hasta luego hasta luego un abrazo fuerte